¡Hey! ¿Qué pasa? Hoy te doy la bienvenida a Destripando Flying in Memories, el disco. Hoy hablaremos sobre la canción Everybody's Getting Up. ¡Dentro cabecera! Bueno, para mí esta canción, Everybody's Getting Up, es una de las canciones más guays del disco. ¿Por qué? Porque el mensaje que tiene me parece que es útil, me parece que es muy personal y me parece aparte que involucra a mucha gente que está en la sociedad y que todo el mundo al final necesita de alguna manera que alguien se ponga de pie para ayudarte. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos es bastante unipersonal y va un poco el pasotismo. Es verdad que cuando toca, la gente siempre repostea, pone ahí publicaciones en plan ¡No, estoy a tope con la vida! ¡Con todo estás a tope! ¡Es imposible! ¡Es imposible! Pero bueno, si tú quieres, suscríbete al canal si quieres, aunque después de esto que he dicho habrá gente que diga ¡Este tío qué dice! En fin, vamos a lo que vamos. Este tema se llama Everybody's Getting Up. Everybody's getting up, getting up, getting up, getting up, getting up, getting up with me Principalmente, se llamaba Hoy. Hoy es el día en que todo sabe mejor Me siento bien Camino y siento que mis pies Vuelan desde arriba, respiro mejor Y si tú vienes a joder Apártate Lo hice en castellano Pero luego Se lo llevé a Juan Dilago A su estudio La escuchó Me dijo Ah, está bien, está bien Y luego al día siguiente me llamó y me dijo Oye, ¿por qué no le damos otra onda Y hacemos otra? Una forma sutil de decir La canción que me has mandado Es una mierda El hombre sutil Ese es Juan Dilago Vale Entonces Oye No olvides ir a mi Instagram Y seguirme O si no, ve y dime Oye tío, no te pienso seguir ¿Qué pasa? Pero haz algo Bueno, pues estuvimos trabajando un poco en el tema Y me llamó Juanma Y me dijo Tengo La letra de la canción Y yo Ah Mira con letra y todo Qué bien Qué fácil Y me dice La canción se va a llamar Everybody's Getting Up Y le dije Vale Perfecto Y ¿Y cómo es la letra? Y me dijo Eso Everybody's Getting Up Y yo Vale Entonces me dijo Vale Ven al estudio luego Grabamos el estribillo Grabamos todo Y luego las estrofas Piensas ¿Qué es lo que quieres hacer? Y yo Vale Entonces nada Fui al estudio Estuvimos a ir grabando ahí Everybody's Getting Up Everybody's Getting Up Grabé el Hey Are you ready to do math? Bang Todo este rollo y tal Todo quedó guay Perfecto Y dejamos las estrofas libres Entonces yo estuve pensando Y pensando Y pensando Y decía Vale ¿Por qué me gustaría a mí Que la gente se pusiera de pie? Claro Puedo pensar en Fiesta Fiesta Party Party A mí personalmente Salir de fiesta Porque si No me hace mucha gracia Entonces escribir En mi propio disco Ponte de pie Salta Salta Pues no La verdad que no Porque no No lo veo Everybody's Getting Up Es una canción que Anima a la gente A ponerse en pie ¿Para qué? Para apoyar una serie De causas Una La igualdad En todos los aspectos En mi caso No sé si os habéis dado cuenta Que soy Soy negro ¿Sí? Y yo vivo un día a día Quizás diferente al tuyo Evidentemente Tú vivirás un día a día Diferente al mío Al de esa persona Al final cada uno Tiene sus cosas Para mí no es ningún problema Evidentemente ese negro Pero para otra gente Puede que sí Y yo eso Lo tengo que vivir a veces Día a día Bueno a veces no Día a día No es agradable Entonces lo pensé Y dije Es que por ejemplo Muchos amigos míos Son homosexuales Amigas mías Me dicen Es que me pasa lo mismo Y yo Flipo digo Pero en serio Es que A día de hoy A ti que estás detrás De la cámara No sé Ni quién eres Ni cómo eres Puede ser que te ocurra También algo parecido Si quieres Déjamelo en los comentarios Y lo hablamos Pero esta canción Al final trata de eso También trata de qué De que las mujeres También se entiende A veces esta Bueno a veces no Es que es día a día También Estos micromachismos Que están ahí En la sociedad Y que hacen que bueno Que no se sientan cómodas O que al final Hacer una cosa tan sencilla Como es Volver a casa Un día por la noche Puede ser Una movida En la que tú estás pensando A ver si me va a pasar algo Es que A día de hoy Nadie debería estar pensando En a ver si me va a pasar algo Nadie En el momento que estás Juzgando a alguien Tú puedes juzgar Y no decir No decir nada O bueno lo puedes decir Si quieres Pero te puedes llevar Una respuesta Que no te gusta Pero es que cuando te la llevas Y encima te quejas Ahí ya No ¿Qué es lo único Que puedes hacer en ese caso? Ponerte los cascos Ponerte Everybody's getting up Y bailar Igual se te pasa un poco La tontería Ok Pues nada gente Esto es Everybody's getting up Así que ya sabéis Lo que hay con Destripando Flying in memory Suscríbete a mi canal Tenéis aquí una versión Diferente de la canción Everybody's getting up Que hice el otro día Con respecto al escándalo De George Floyd Porque a día de hoy No podemos seguir así Es una vergüenza Aquí lo tenéis Bueno Pues ya sabes Si te ha gustado Compártelo con tus amigos Y si no te ha gustado Pues con tus enemigos Venga Hasta luego Ok Alright Ok Alright Ok Alright Ok Ok Amén.